... Señores, muy buenos días. En nombre de la Cafa Municipal de Paita, les damos la más cordial bienvenida y expresamos a ustedes nuestro profundo agradecimiento por participar en esta conferencia de prensa. La Cafa Paita es un 15, pero antes debemos manifestarles que para la realización de este campeonato tenemos algunas novedades. Este año, gracias a la Comisión Organizadora del Campeonato Sub-Ince, se ha logrado que una de las sedes sea el Estadio Hermanos Párcamo de Paita. En representación de nuestro directorio y de la conferencia más comunal de la Caja Municipal de Paita, por cuarto año consecutivo estamos organizando este Campeonato Sub-Ince con la Caja Municipal de Paita. Solo por la referencia les quiero decir que invertiremos, porque nosotros no consideramos un gasto, sino una inversión porque van a participar los jóvenes de la provincia de Paita, aproximadamente 20.000 nuevos soles para que este campeonato se deshacen las mejores condiciones posibles y que nuestros jugadores tengan la seguridad del plazo. En la Caja Municipal de Paita creemos en el tema del deporte y en el tema de la cultura, es por eso que gran parte de nuestro presupuesto de publicidad y auspicio lo enfocamos hacia estos sectores que son tan populares tanto en la provincia de Paita como en otras provincias. La semana pasada anunciamos nosotros el apoyo muy fuerte y decidido que la Caja Municipal de Paita va a ser en este club, el Museo Laia de Paita que es uno de los clubes más representativos de la provincia. Y vamos a continuar con todos estos temas. Les quiero comentar que el año pasado hemos invertido alrededor de 600.000 soles en auspicios para diversos equipos, en todo tipo de eventos deportivos. Este año vamos a destinar una partida similar para continuar apoyando en todas las actividades no solamente en el fútbol sino también temas como el fútbol, el básquet, el boxeo que también es un tema que nos interesa. Parca es una de grandes boxeadores nosotros tenemos un compromiso con acá en la ciudad de Parca con un club hermano de piedra durante. La proyección deportiva de la Caja Municipal tiene ocho años. Se inicia con su diez y vamos caminando con la suficiencia para comenzar. Este año dio mediante vamos a darle cabida a cuatrocientos chicos porque tenemos un promedio de veinte equipos que si vinieran más mejor. La inscripción de jugadores exclusivamente aquí en la oficina de Mami hasta el veintinueve de año los veinte equipos que están inscritos hasta la otra. Real Madrid, Parma, Yon Galidad, New Crack, Teatro Cruz, Nueva Esperanza, GSM y Mayúl por acá. Primero de junio, Claudio Pizarro de Viviante, Alianza de Nege, y hace algunos minutos que se escribió Progreso Junior. Veinte equipos. Veinte equipos. el año pasado en la competencia se utilizaron los campos deportivos del tablazo y Juan Pablo II y las las fuerzas de Estado pero este año así como han escuchado al señor Navarro vamos a utilizar el campo del tablazo porque es un campo abierto equipo campeón un paquete grande de escolares un balón de fútbol un trofeo y de bromas este es para equipo campeón para el subcampeón un paquete de pecado de diferentes escolares un balón de fútbol, un trofeo y de porque en los últimos campeonatos en los últimos campeonatos se utiliza regalarles regalarles un premio pecuniario al ganador al vice al subcampeón etcétera los premios van a consistir como son jóvenes estudiantes básicamente en temas escolares que les va a servir para su propio desenvolvimiento en el año escolar no van a ser premios efectivos este campeonato este campeonato debe extenderse se haga un campeonato de esta magnitud para que los campeones se enfrenten y de esa manera salga un verdadero campeón como decía nuestro funcionario Héctor este campeonato no solamente se va a rezar en Paita sino que se va a extender a otras ciudades ahora si logramos esto el campeonato el campeonato de la cantidad de Paita podría jugar con el campeón de otras ciudades donde tenemos agencias y de esa forma estamos dando haciendo realidad lo que usted plantea felicitar a Caja en estos eventos que si todos los empresarios de Paita todos los diferentes digamos entre representativos del comercio tanto nacional como exterior lo hicieran creo que otro fue el cantante de la acción de Paita entonces la pregunta goberta señor Reisman significa que más usted como joven todavía que se le observa puede usted detallar una forma de crear esa expectativa ya que también tiene la gerencia que en este momento pero más allá de eso ¿cómo lo recibe Paita? porque aquí estamos los otros periodistas llevando el mensaje en ustedes que tienen los destinos de la provincia básicamente en el deporte en este caso el fútbol que es el que más se alienta es el que más concita público en los escenarios sí correcto el DPD a través de los 8 años que tiene Caja Paita por la edad del deporte en el DDS el objetivo principal es buscar talentos estoy seguro que todos los que compartimos en esta sociedad percibimos con buenos ojos estos 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 actos deportivos esta organización que año a año viene organizando la Caja Paita en fin de la comunidad de Paita entonces es importante que nosotros desde este punto como una microfinanciera que está creciendo y desarrollándose junto con nuestro puerto con nuestro Paita desprendernos y dentro del manto de responsabilidad social fomentar el deporte en nuestras adolescentes en nuestros niños y no solamente en el tema del fútbol sino en el box y en otras disciplinas creo que todos como repito en nuestra comunidad recibimos positivamente estos estas organizaciones en este caso del campeonato son 15 que participarán adolescentes nacidos a partir del 1 de enero de 1995 y estoy seguro que este campeonato sub 15 2010 vamos a encontrar muchos talentos porque en Paita hay muchos jóvenes talentos en la disciplina de fútbol en el futuro ya Paita se cuente con una academia de fútbol porque las academias de fútbol son los sevilleros que van a revolucionar el deporte en las ciudades yo tengo hasta ahora justo de razón en Paita nunca ha habido una academia de fútbol porque el problema es el factor económico porque hay que tener un entrenador con mucha capacidad infraestructura deportiva como la tienen otras ciudades como una forma de sugerencia ojalá que en el futuro cada municipal de Paita que apoya bastante al deporte y a la cultura contemos con esa academia que creo que va a ser el deseo de los muchachitos de Paita ojalá también la Caja Municipal la fue para reactivar la liga de votos muchas gracias hombre señor Montero muchísimas gracias por sus sugerencias para finalizar organiza nuestra querida Caja Municipal y justamente aprovechar los meses de vacaciones de muchos alumnos muchos jóvenes y niños que obviamente practican el deporte y es una manera sana pues de coactivar a su desarrollo no solamente intelectual sino también físico y sobre todo el objetivo preponderante de toda esa actividad es justamente darle la oportunidad para que se muestran nuevos valores alejarlos de las malas compañías y de los malos vicios y que estos jóvenes desarrollen y sean pues un futuro deseable para también el desarrollo de nuestra querida región y sobre todo de nuestra querida país de nuestra querida jajaja Gracias.